Hola, estimados participantes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a iniciar este encuentro relativo a la unidad número 4, ya nuestra unidad final de este curso de Derecho Aduanero, con el tema relativo a la aplicación del código aduanero a los tribunos aduaneros. Fíjense ustedes que a lo largo de todos estos encuentros, a lo largo de todo nuestro curso, siempre hemos utilizado como norma regulatoria la ley orgánica de aduanas. Bueno, en este caso, la misma ley orgánica de aduanas hace alusión que para ciertas materias debe aplicarse el código orgánico tributario. Entonces, por eso es que también el código orgánico tributario es parte del material que nosotros vamos a estar manejando para este curso de Derecho Aduanero. Dice el artículo primero del código orgánico tributario que se va a aplicar sus normas respecto a los tributos aduaneros, en los que se refiere a los medios de extinción de las obligaciones, a los recursos administrativos y judiciales, a la determinación de los intereses, en tal caso que hayan intereses de mora, etcétera, etcétera, y en cuanto a la administración de los tributos aduaneros. Nosotros nos vamos a circunscribir a estos dos aspectos primordialmente en este encuentro del día de hoy. Hemos venido hablando desde el inicio del curso que todo lo que se refiere a la actividad aduanera básicamente tiene por finalidad por parte del Estado no solamente el controlar aquellas mercancías que pueden entrar o salir a nuestro territorio, sino que además parte de esa potestad aduanera está en el derecho de establecer los tributos que correspondan por el ejercicio de cada una de esas actividades aduaneras. Y eso es lo que se conoce como los tributos aduaneros. Los tributos aduaneros son las prestaciones pecuniarias que el sujeto activo, que en este caso es el Estado, va a exigir al deudor o al sujeto pasivo, que son los consignatarios o los exportadores, con motivo de la realización de operaciones aduaneras. Y además por la prestación de todos los servicios que implican o que se requieren para llevar a cabo esas operaciones o esas actividades aduaneras. ¿Cuáles son los elementos que conforman esos tributos aduaneros? Bueno, tenemos en primer lugar una base imponible. Todos los tributos en general tienen una base imponible y son los tributos que están establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas y que se aplicarán de acuerdo con el régimen jurídico que se aplique a esas mercancías. Y dijimos ya en varias oportunidades que los distintos regímenes aduaneros son régimen de importación, régimen de exportación y régimen de tránsito aduanero. Y además se va a aplicar el régimen vigente o la tarifa vigente para el momento de registro de la declaración de aduanero. Y el segundo elemento, por supuesto, que es el elemento tarifario que está establecido en el arancel tributario. El arancel tributario es un documento donde se establece las tarifas que debe pagar cada una de las especies que puede ingresar o egresar del territorio venezolano a través de los distintos regímenes. Y que en nuestro caso, ese arancel tributario, ese arancel aduanero, ha sido modificado en abril de este año para entrar en vigencia. En mayo de este año lo tienen disponible en la página del CENIAC. Y toman como punto referente la descripción aduanera contenida en el MERCOSUR. Nosotros en Venezuela, la parte arancelaria corresponde a lo que está establecido en el Tratado del MERCOSUR. Esos tributos aduaneros, vamos a decir que tributo aduanero es el género, tiene dos especies. Por un lado tenemos los impuestos aduaneros y por otro lado tenemos las tasas aduaneras. El contenido de esos tributos aduaneros es lo que estuvimos detallando en el encuentro pasado, que es la obligación. El contenido de esos tributos es precisamente la prestación que debe cumplirse y es la obligación tributaria. ¿Qué son los impuestos aduaneros? Pues son tributos aduaneros cuya obligación se genera por la realización de una operación de tipo aduanero, que sea importación, exportación o tránsito aduanero. ¿Cuáles son los tipos de impuestos aduaneros que existen? Según el hecho que genere el impuesto, vamos a encontrar impuestos de importación, impuestos de exportación o impuestos de tránsito aduanero. Huelga aquí mayor explicación. Según el tipo de tarifa que se va a aplicar, existen impuestos ad valorem, que son los impuestos cuya tarifa se determina por el valor de los bienes, impuestos específicos, que son aquellos cuya tarifa se determina por la cantidad de bienes, siempre en el arancel aduanero, está establecido el volumen, la medida en la cual se va a determinar la cantidad de los bienes, si es en toneladas, si es en bultos, etcétera, etcétera. Y los impuestos mixtos, que son aquellos que el arancel o la tarifa se calcula tanto de acuerdo al valor de esas mercancías como la cantidad de las mercancías. Según que exista para su establecimiento o no acuerdos de integración, tenemos impuestos convencionales, que son aquellos que se determinan o que se establecen en convenciones o en acuerdos multilaterales, como por ejemplo el MERCOSUR. Tenemos impuestos aduaneros preferenciales, que son los que se establecen cuando hay acuerdos de integración bilaterales. Por ejemplo, Venezuela tiene acuerdos bilaterales con China, tiene acuerdos bilaterales con Rusia, tiene acuerdos bilaterales con Cuba. Entonces, con respecto a ello, se establecerán impuestos o tarifas preferenciales. Y según las políticas de protección que se establezcan, políticas de protección del Estado, tenemos los impuestos aduaneros compensatorios, que son aquellos que se establecen para compensar los fallos en el mercado interno que puedan ocurrir por el hecho de traer productos del exterior. Es decir, para no perjudicar al productor interno. Tenemos impuestos anti-dumping, que son los impuestos aduaneros que se establecen para evitar los monopolios. Y tenemos impuestos aduaneros diferenciales, que son aquellos que se establecen con aquellos países con los cuales no se tiene ningún tipo de acuerdo de integración. Otra especie de los tributos aduaneros lo constituyen las tasas aduaneras. Las tasas aduaneras son prestaciones de tipo pecuniario, obviamente pagos, que son de tipo pecuniario, que se establecen por la realización de servicios o por el uso de los servicios aduaneros con motivo de cualquiera de las actividades aduaneras, de importación, exportación o tránsito aduanero. Y en este caso se clasifican como tasas de almacenaje, que son las tasas que vienen derivadas del uso de los servicios de almacenamiento cuando el consignatario no opta por un almacenamiento de tipo privado, por un almacén de depósito privado. Entonces, mientras la mercancía permanece almacenada en depósito público, eso genera una tasa y debe pagarse una tasa aduanera. Tasa por el servicio de aduanas, que es la tasa por el uso de todos los servicios aduaneros. La tasa por consulta de clasificación arancelaria. Nosotros dijimos en el encuentro pasado que los interesados pueden elevar consultas a la administración aduanera. Bueno, esa consulta genera el pago de una tasa a la gerencia de arancel adscrita a la Intendencia Nacional de Aduanas. Tenemos tasas por habilitación y es aquellos casos donde la administración debe dirigirse, o los funcionarios de la administración aduanera, deben dirigirse a sitios distintos de la zona primaria aduanera por el caso de que son mercancías que requieren un cuidado especial, un mantenimiento especial para que no perezcan. Entonces, o fuera de las horas del horario normal de actividad de esos funcionarios, se paga una tasa por habilitación. Existen también las tasas por el uso del sistema informático de administración aduanera que tiene que ver con esta que sigue por acá, que es la tasa por el uso de medios, mecanismos o sistemas automatizados para la detección y verificación de documentos o mercancías. Entonces, son aquellas tasas que se utilizan. Recuerden que el manifiesto de carga, la declaración de aduana, se puede hacer a través de mecanismos informáticos, a través del sistema provisto por la misma administración aduanera y el uso de esos sistemas genera el pago de una tasa. Ahora, ¿en qué consta, o qué consta, qué elementos, o en qué consiste esa obligación tributaria? Vamos a mover aquí. La obligación tributaria es el vínculo de carácter personal según el artículo 13. Fíjense que ya aquí estamos utilizando el código orgánico tributario porque para todo lo que son los impuestos, cobro de impuestos, vamos a utilizar el código o se va a aplicar el código orgánico tributario. Es el vínculo de carácter personal que surge entre el sujeto activo que es el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. Esta tiene como objeto fundamental satisfacer un tributo. Pero la obligación tributaria va mucho más allá que el simple pago de un impuesto o de una tasa. Fíjense ustedes, los elementos de esa obligación tributaria como cualquier otra obligación, ustedes si ya estudiaron derecho de obligaciones, ustedes saben que las obligaciones tienen un objeto, tienen un sujeto y tienen una causa, es decir, tienen una parte objetiva, tienen una parte subjetiva y tienen un vínculo o un nexo causal. Entonces, en cuanto al objeto, es la existencia de la mercancía. La mercancía en sí misma, esa mercancía que se está importando o exportando o está bajo régimen de tránsito aduanero, es el objeto de la obligación tributaria. Sobre ella se va a hacer la determinación del tributo. Tenemos además un hecho imponible que es un elemento específico de todas las obligaciones tributarias. Y es ese hecho, es esa circunstancia, ese momento que genera el pago del tributo, el cumplimiento de la obligación tributaria. Y dice acá que es el momento de la causación de los impuestos aduaneros. Nosotros estuvimos viendo en los encuentros pasados de acuerdo a cada régimen aduanero cuál es el momento en que se causan esos impuestos. Y puede ser la fecha de entrada o de ingreso de la mercancía a la zona primaria, bien sea para su inclusión en el mercado nacional, porque viene por régimen de importación, o bien sea para su salida con el régimen de exportación. o el momento de recibo de la declaración de exportación o de la declaración de aduaneros. Además de esa obligación, además de ese objeto, además de ese elemento causal que es el hecho imponible, la obligación tributaria también tiene un elemento subjetivo o unos sujetos. Tenemos un sujeto activo que por supuesto que es el ente del poder público, acreedor del tributo, que no es otra cosa sino el servicio nacional integrado de administración aduanera y tributaria, o señal. Y tenemos el sujeto pasivo que es el encargado, el responsable de cumplir las obligaciones tributarias. Es el obligado, es el deudor de la obligación tributaria. Y quién puede ser directamente el contribuyente o el propietario o el responsable que puede ser además otra persona distinta que es el consignatario. Esa obligación tributaria puede tener distintas prestaciones, puede tener una prestación de dar que corresponde al pago en sí de los tributos, puede tener una prestación de hacer que son obligaciones de tipo procedimental, hacer el manifiesto de carga, hacer la declaración de aduana, etcétera, etcétera. No hacer, tiene una prestación de no hacer y es el no evadir el ejercicio de la potestad aduanera por parte de la administración aduanera. Es decir, no puede ocultar las mercancías, no puede evitar el reconocimiento, la verificación del cumplimiento de todos los extremos de esa obligación tributaria, no ocultar las mercancías, no desviar, no disponer de ellas, etcétera, etcétera. Es decir, no evadir el impuesto. Y además, tiene una obligación, una prestación de tolerar y es que debe permitir el ejercicio de la potestad aduanera en todas sus manifestaciones. Verificaciones, controles, fiscalizaciones, deben ser permitidos por ese sujeto paciente. ¿Cómo se extingue esa obligación tributaria? En el artículo 39 del Código Orgánico Tributario señala los distintos modos de extinción de la obligación tributaria. Y fíjense que muchos de ellos ya ustedes los conocen por derecho de obligaciones. Obviamente, el pago, pagar el impuesto correspondiente, la obligación, las tasas, etcétera, etcétera, las multas, porque las multas también pueden ser objeto de la obligación tributaria, extingue esa obligación. Tenemos también la compensación que es cuando se tienen créditos fiscales favorables. Entonces, el obligado, el sujeto pasivo de esa obligación tributaria, puede oponer esos créditos, compensarlos con el débito que tenga con respecto a la obligación tributaria. La confusión, y esa es la forma de extinción de las obligaciones, cuando las cualidades de deudor y acreedor confluyen en una misma persona. Por ejemplo, cuando existe el abandono y el Estado venezolano decide tomar para sí esas mercancías, entonces existe una confusión entre la cualidad de deudor y acreedor de tal manera que la obligación queda extinguida. La remisión de la deuda es la condonación, el pago del pago de la deuda, la declaratoria de encobrabilidad, que es un procedimiento que está establecido en el Código Orgánico Tributario cuando la misma administración determina que no hay probabilidad de cobrar, no hay posibilidad de hacer efectivo ese cobro de esa obligación, realiza lo que se llama la declaratoria de encobrabilidad de créditos fiscales y la prescripción que está establecida en los artículos 56 y 60 del Código Orgánico Tributario. Hola, Gabriela, bienvenida. Y que además, por supuesto, es común a todas las obligaciones que están contenidas en el Código Orgánico Tributario, a toda la materia tributaria. Y esto que vamos a ver ahora, lo vamos a ver un poco por encima porque tiene que ver con la actividad que ustedes tienen que hacer para el módulo 4 y son los recursos administrativos que tenemos en materia aduanera. en el artículo primero del Código Orgánico Tributario y 182 de la Ley Orgánica de Aduana se, por favor, sin azúcar, gracias, sin azúcar, se establece quiénes o cuáles son las normas que se van a aplicar para todo lo que tiene que ver al curso de los recursos administrativos, al trámite de los recursos administrativos. Dice acá, en lo atinente a los recursos administrativos y judiciales en materia de tributos aduaneros, se aplicará el Código Orgánico Tributario. En ese artículo 182 de la Ley Orgánica de Aduanas, además, está el fundamento de los recursos administrativos. Por supuesto, todos los administrados, no solamente en materia aduanera, sino en cualquier otra materia que tenga que ver con derecho administrativo, todos los administrados, muchísimas gracias, todos los administrados que se sientan lesionados por algún acto administrativo de tipo particular dictado por la administración aduanera, puede interponer o podemos interponer como administrados, tenemos el derecho constitucional de ejercer recursos contra esos actos, recursos administrativos o recursos judiciales que tienen, por supuesto, por finalidad, restituir la situación jurídica infringida de tal manera de no ocasionar ocasionar un gravamen irreparable. ¿Cuál es el órgano competente para conocer de estos recursos administrativos? La administración aduanera, obviamente. Cuando estamos hablando de recursos administrativos, estos se van a ejercer directamente por los órganos que emitieron ese acto administrativo de efectos particulares. ¿Cuáles son esos recursos administrativos de los que disponemos como administrados ante la administración aduanera? Tenemos el recurso jerárquico y el recurso de revisión. Y fíjense que hay una situación especial con respecto a los recursos administrativos y pendiente cuando ustedes vayan a buscar información sobre los recursos administrativos en materia aduanera que no se vaya a confundir con los recursos administrativos en general porque los recursos administrativos en general incluyen el recurso de reconsideración. En materia tributaria y en materia aduanera no existe el recurso de reconsideración así que en los trabajos que ustedes vayan a realizar para este módulo cuatro no pueden incluir el recurso de reconsideración porque no existe. Tenemos solamente como recursos propiamente dichos en el sentido estricto del término el recurso jerárquico y el recurso de revisión. Aquí tenemos algo que no es un recurso en sí una herramienta vamos a llamarlo para no confundirnos con el término recurso una herramienta de la que dispone la administración y como herramienta potestativa para ella para la administración tributaria utilizarlo o no y es el revocar en cualquier momento algún acto administrativo cuando considera que ese acto administrativo tiene errores y es lo que se llama la revisión de oficio en el artículo 267 del código orgánico tributario vamos a buscarlo por acá en general todos los actos administrativos emanados de la autoridad aduanera son revocables siempre que ella reconozca que con respecto a ellos puede haber errores específicamente los actos administrativos de carácter particular nosotros dentro de la pirámide que enseñana de el orden de de las normas de las leyes tenemos los actos administrativos de carácter general que son los reglamentos que son las normativas que son las circulares de carácter general pero también tenemos actos administrativos de carácter particular y en este caso los actos administrativos que son revocables son referidos a los actos administrativos de carácter particular igualmente en ese artículo dos setenta dos seis ocho están las causales de nulidad de los actos administrativos y los actos que no pueden ser revocados igualmente existe para la administración la posibilidad de corregir errores materiales a lo mejor un error en algún número a lo mejor un error en alguna letra en alguna coma que pueda afectar la validez de ese acto administrativo además dentro de los recursos administrativos en materia aduanera tenemos el recurso jerárquico tampoco vamos a tratar mucho sobre él aquí porque es parte del material que ustedes tienen recuerden que tienen disponible el material del código orgánico tributario y este es un recurso especial que procede contra los actos administrativos de carácter particular que puedan generar gravámenes irreparables y respecto de los cuales pueda ejercer el administrar ese sujeto pasivo de la obligación tributaria en este caso tenemos por supuesto el ítero el camino procesal desde el laxo para interponerlo el órgano competente el laxo para modificarlo si hay posibilidades de suspensión de los efectos del acto administrativo y la inadmisibilidad de ese recurso recordemos además que de la negativa de la el acto administrativo o del recurso y del silencio administrativo el silencio de la administración en cuanto a la contestación del recurso en los lazos establecidos en la ley se faculta al administrado para ejercer la vía contencioso administrativa es decir se entiende agotada la vía administrativa y el administrado puede directamente ir a la vía contencioso administrativa tenemos igualmente el recurso de revisión que se aplica para los mismos casos del recurso jerárquico y aquí también tenemos que les puede servir por supuesto de guía para su actividad el íter o el camino procesal de ese recurso de revisión a la par de estos recursos administrativos tenemos también procedimientos judiciales en materia aduanera es decir cuando aún el administrado haya recibido una decisión no favorable o no satisfactoria por vía administrativa puede acudir a los procedimientos judiciales agotada esa vía administrativa y en algunos casos de manera subsidiaria el recurso jerárquico se puede ejercer conjuntamente con el recurso o subsidiariamente con el recurso contencioso tributario y se ejerce a través de los tribunales con competencia en materia contencioso tributaria aquí en el estado táxila nosotros tenemos hay algunos estados que no tienen la jurisdicción en lo contencioso administrativa y hay algunos estados la jurisdicción separada del resto de las jurisdicciones y hay algunos estados donde esa competencia en materia contencioso tributaria está adjudicada a los tribunales ordinarios de primera instancia igualmente por acá les dejo para que les sirva de guía a ustedes para la actividad que tienen que hacer todo el camino el íter procesal que debe cumplirse para el recurso contencioso tributario digamos que este es el recurso ordinario que se puede ejercer contra los actos administrativos de carácter particular en donde la pretensión es precisamente revocarlos para no producir gravámenes irreparables pero además tenemos un recurso extraordinario que es el amparo tributario recursos de amparo tributario también procede contra aquellos actos de carácter particular que donde existe una fundada un fundado temor que el paso del tiempo puede ocasionar un gravamen irreparable por ejemplo me tienen retenida una mercancía en la aduana porque la administración aduanera dice que el pago del impuesto que he hecho no es el correcto no es el correspondiente o simplemente aduce que no se hizo el pago recuerden que la administración aduanera tiene la facultad de retención de las mercancías hasta la satisfacción de la obligación tributaria pero resulta que esas mercancías pueden perecer porque son delicadas porque requieren una cadena de frío unos cuidados especiales etcétera etcétera podemos acudir de manera extraordinaria a la vía del amparo tributario para solicitar medidas tendentes a evitar que se ocasione un gravamen irreparable para el administrado recuerden entonces que ustedes deben hacer ya tienen en en la plataforma su actividad correspondiente a este módulo 4 que tiene que ver precisamente con esa como vamos a hacer como una comparación entre los recursos administrativos y los recursos judiciales en en materia aduanera para que ustedes lo puedan fijar mejor eso van a ser ya para para este módulo 4 y por favor les reitero que cualquier duda tanto con la actividad número 3 que es la que tenemos aún por ahora esté corriendo como con el material o la actividad número 4 por favor hágamela saber a través de la plataforma a través de la mensajería y en nombre del IACIP y en nombre propio pues muy satisfecha de haber sido su facilitadora durante estos encuentros les doy las gracias a los que atendieron el llamado a participar en los encuentros síncronos y por supuesto les deseo el mayor de los éxitos en tanto en su carrera como en su posterior ejercicio profesional si no hay dudas al respecto vamos a finalizar entonces nuestro ajá por aquí por el chat veo que tiene por el momento no entonces vamos a finalizar el encuentro correspondiente a este módulo número 4 muchísimas gracias a todos